Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que todos estos bobos te tiren. Quítate si te lo quito, to' de a poquito, to' de la música, hace tu grito, to' pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Quítate si te lo quito, to' de a poquito, to' de la música, hace tu grito, to' pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el escuille y pa'l todo se moja, sucio como el billi y se me sonroja, sombra que le meto yo la dejo coja, terminamos y entró en la monta de la hoja. Ese mountain ha apretado, te quedaba guao, te lo sé demasiado, tampoco seguía porque tiene un culón demoniado. Queda muchas veces pero nunca dicho que te he dado, no secreto como chacho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo, si en la cama duro te castigo, siempre que te veo te lo digo. Quítate si te lo quito, to' de a poquito, to' de la música, hace tu grito, to' pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Quítate si te lo quito, to' de a poquito, to' de la música, hace tu grito, to' pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Quítate si lo quito, siempre sucio, más nunca bonito. Gracias.